Todos debían estar el día de hoy aquí en el escudo, porque esto es un trabajo. Se molestaron este primero de agosto, el programa Esto es Guerra regresó en vivo en esta última edición, la producción dejó en shock a todos los guerreros combatientes y hasta los conductores, después del inesperado anuncio que dejaría fuera de la competencia, a las chicas reality Luciana Fuster, Dusselia Echevarría y Simena Peralta. Quien no esté el día de hoy en este estudio no continuará más en el programa. El tribunal afirmó que los competidores que no se encontraban en el espacio televisivo eran automáticamente eliminados del reality por faltar a su trabajo. Resulta que yo llegué de viaje hoy temprano, a las 6 y media de la mañana aterricé hasta que salía al aeropuerto y todo, eran como las 7 y 40. Recordemos que Luciana tuvo un romántico viaje junto a su pareja sentimental Patricio Parodi al país de Argentina para esquiar. La influencer sí acudió a trabajar a la radio, pero luego se mostró tosiendo en Instagram. Que no esté en su centro de trabajo no continúa más en el... Mientras tanto, la influencer peruana Dusselia Echevarría pasó los feriados al lado de su familia y subió videos informando que se quedó porque su padre estaba con problemas de salud. Bueno, hoy no estaré en el programa porque he tenido el fin de semana pasado, hace unos días nada más, 5 días, un tema delicado de salud de mi papá. Y estoy... Aún no se sabe si solo es show por parte del programa o en realidad Luciana y Dusselia no regresarían al reality. Para poder llegar mañana, ojalá pueda llegar mañana. Pero quiero que comprendan que es por un tema de salud. Justo estoy viendo eso. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de... Break. Por YouTube.